Música 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 ¡Muchas gracias por ver el video! Muy bien, gracias a los amados 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está conmigo! ¡El Saltariño va la violencia! ¡Estaban conmigo a la policía! ¡Hey! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Saludos! ¿Dónde está la gente del mercado? Señora de Uruguay, todos los mayoristas ¡Ahí están! ¡Andre valoroso! La gente cocha, sagrosa la gente cocha, sagrosa. ¡Es a parir! ¡Sorpresa! ¡Escuchad para ti señales de Uruguay! ¡Arriba de la gente! ¡Adiós! ¡Logitud ya! ¡Juevanse! ¡Juevanse! ¡Adiós! ¡Se marchó! ¡Que se marchó! ¡Que se juntaba otro amor! ¡Se juntaba uno que tenía dos! ¡Y es carreroso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor para mí! ¡Mejor para mí! ¡Otro amor vendrá! ¡No se marchó! ¡Juevanse! 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 Ya se fue, 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 ya se fue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se cansaron los torneños? ¿Se cansaron las mujeres? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Todo lo canto! Aixa la mano si no estás cansado. Aixa la mano si no estás cansado. Aixa la mano si quieres bailar. Aixa la mano si quieres tomar. Aixa tu mano si juegues soltera. Aixa tu mano no, 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 no. ¡Aí! ¡Enrico! ¡Toma la voz a la gente tarna! ¡Eso es un truco! ¡Llama! ¡Eso es! ¡Presentamos esta gimisa, señores! ¡Con el que tu alma escucha la lengua es un sentimiento para ti! ¡Aila! Nunca de cielo y de rabia, hoy brotando mi corazón Nunca de cielo y de rabia, hoy brotando mi corazón Porque la mujer del amada, el otro vino y la llegó Porque la mujer del amada, el otro vino y la llegó ¡Aila, señora! ¡Un beso con el corazón! ¡El cruce de rabia! ¡Venicia! ¡El cariño, la cariño, la cariño, la cariño! ¡Aila, mi pobre corazón! ¡Llorando está, llorando el dolor! ¡Aila, mi pobre corazón! ¡Llorando está, llorando el gobierno! ¡Ya lo convirtió! ¡La cariño, la cariño, la cariño! ¡No ganar! ¡Aila, circumstances! ¡La cariño, la cariño, la cariño, la cariño, la cariño! ¡Bienicia! ¡Pienicia!